un día mi tía me señaló un libro gigantesco abierto en un atril de madera ahí están todas las cosas del mundo dijo era el gigantesco diccionario del abuelo un diccionario de tapas de cuero café pálido y hojas delgadísimas llenas de letras pequeñas y donde desde luego no había todas las cosas del mundo nada más sus nombres y muchos dibujos a colores lo apunto porque esa ha sido la gran diferencia entre yo y mi tía ella cree que las palabras son las cosas del mundo y en cambio yo sé que son sólo pedazos de sonido y las cosas del mundo existen sin necesitar de las palabras yo es diferente yo no sabe mentir yo no utiliza metáforas ni eufemismos y suele llamar a las cosas por su simple nombre sin darles vueltas yo es autista y es el personaje central de la más antenovela de sabina berman la mujer que buceó dentro del corazón del mundo como si yo me hubiera construido otro yo muy distinto al mío es un yo este sin emociones y sentimentalismos una mutante de la raza humana alguien con un grado de diferencia de los seres humanos para crear a su personaje sabina berman tuvo que ceñirse estrictamente a las características de lo que se le dio y convertirse mientras escribía en el propio personaje no fue difícil fue pero requirió este seguir a ciertas reglas no usar adjetivos no usar adverbios no usar metáforas no usar eufemismos este creo que al contrario de fue una limpia del lenguaje así a lo largo de la novela conocemos a yo desde niña cuando apareció solitaria flaca y greñuda en la playa no hablaba no podía comunicarse y poco a poco con paciencia la tierra enseña algunas cosas que ella con sus características muy especiales logra aprender también que no sólo es capaz de ir a la universidad por un tiempo sino que además dirige en un momento dado la fábrica de la familia atún es consuelo la historia se me ocurre cuando estoy en alta mar veo presencio la pesca del atún industrial es donde se tira un cerco de medio kilómetro de diámetro para cazar cientos de atún y después se recoge esta trampa y el mar queda teñido de de sangre de 360 grados de un mar de sangre en ese momento pensé o más bien sentí esa es la herida que me separa a yo quiero escribir de esto quiero escribir una historia es decir quiero escribir un relato que vaya desde esta herida hasta otra posibilidad de relacionarse con la naturaleza yo es una mirada novedosa al mundo que usted y yo conocemos yo es una mirada que aún se asombra y se atreve a realizar esas cosas que muchos no concebiría ni en sueños por eso vale la pena leer esta novela por eso y porque la escritura es muy fluida y el personaje simplemente adorable una joven que por cierto se atreve a cuestionar el principio cartesiano de pienso luego existo que defiende a darwin sobre descartes y quien afirma además que para ser feliz basta consentir con los sentidos y sin descartes le recomiendo muy ampliamente la mujer que buceó dentro del corazón del mundo es de sabina berman y está editada en méxico por planeta muy pronto la verá ya desde esta primera edición en otros 15 idiomas la novela de sabina berman está destinada al éxito rotundo quise unir a la mazatleca otro mexicano exitoso y por eso utilicé para esta entrega la música de talismán de paco rentería gracias le saluda blanca lolbe agradezco como siempre la colaboración de juan carlos cazares para esta entrega hasta la próxima yo yo Gracias por ver el video.